Y eso, mi compañero, fue el final. Vos no te das por vencido con nada, eh. Te vas a caer Diego, si serás terco como una mula. Te vas a caer Diego, si serás terco, si serás terco. No te vas a caer. Yipi, Diego, Diego, a donde vas, a donde vas, a donde vas, a donde vas que te agarro, a donde vas, no te vas a caer. Ah, está el Dilan ahí. Dilan, Dilan. 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 No sé, Susi. Diego. Diego no te vas a caer. Es que lo corría el Dilan Andá Dilan No quiere subir otra vez No quiere subir otra vez ¡Suscríbete al canal!